Cuando éramos niños, nuestros padres o tutores planeaban nuestra felicidad. Pero al convertirnos en adultos, somos nosotros los únicos responsables de buscarla. Nadie más lo hará por nosotros. Ten la seguridad de que no existe una fórmula ni pasos que necesitas dar para ser feliz. Porque cada uno de nosotros tiene una historia personal particular y por tanto diferente. A la vez que como individuos independientes, aunque necesitamos vivir insertados en una comunidad, nuestros intereses no siempre serán los mismos. Y lo que para unos es lo más conveniente, para otros no lo es. Sin embargo, todos tenemos puntos comunes que podríamos considerar si queremos hacer placenteros en nuestros días. Por eso te invito a quedarte hasta el final de este video, porque de ello trataremos un poco en el programa de hoy. Hola mi gente, bienvenidos a Vamos a compartir intelecto y corazón. Muchas personas piensan y creen que es imposible ser feliz. Por eso no lo son. Para hacerlo, primero se necesita creer que sí se puede ser feliz. Y para eso estamos aquí. Ese es el principal objetivo de nuestra existencia. Se hace necesario que cada uno de nosotros piense con sinceridad en aquello que le hace feliz. Y a partir de ahí, comenzar a hacer de la felicidad su opción fundamental. O sea, que tu meta sea la felicidad. Para ello, detente y pregúntate qué es lo que verdaderamente te hace feliz. ¿Qué te hace vibrar? Una buena manera de saberlo es si sientes la plenitud de vivir mientras disfrutas de lo que haces. Si no te sucede, busca en tus recuerdos qué era lo que más disfrutabas cuando eras más joven. A lo mejor el alpinismo era tu fuerte. Bailar, cantar o tocar la guitarra o el piano, vacacionar, explorar. O puede que todavía estés haciendo lo que más te gusta y que lo estés disfrutando con placer. Pero si no es así, trata de encontrar qué es lo más importante para ti. Lo que más te guste. Siempre que estés dentro de lo legal, por supuesto. Esto lo digo para evitar malas interpretaciones. Si estás bajo presión o estrés porque tienes muchas cosas pendientes o por hacer, no te enloquezcas por reducir el estrés. Solo concéntrate en lo que disfrutas mientras estás haciendo las cosas que debes o que tienes que hacer. Y si no las puedes hacer porque tu agenda o tu tiempo están copados, entonces encuentra en tu calendario un día que tengas libre y dedícalo completamente a ti. Como si fuera un día sagrado. Haz lo que más te guste hacer. Que pudiera ser disfrutar de la compañía de tu familia, mirando la película o baño en la piscina. O simplemente dile a todos que ese día es para ti y que lo usarás para recargar tus baterías. Disfruta de las pequeñas cosas. Porque casi siempre esas son las que nos brindan placer e incrementan nuestra felicidad. Por ejemplo, disfruta de una cena con tus amigos o con tu familia, de una buena música, de la brisa de la tarde mientras caminas. Por la calle, por tu vecindario, de la suavidad de la arena mientras caminas por la playa, saborear un buen vino, un café, también un té o de un chocolate. Planifica tu tiempo. Si no lo haces, los mensajes de texto, los emails, los tweets, Facebook, Instagram y otras redes sociales te van a distraer y te alejarán de tener buenas experiencias. Un estudio publicado por The Scientific Journal Plus, la revista científica Plus, demuestra que las personas que están continuamente conectadas a las redes sociales son menos alegres porque su nivel de satisfacción disminuye. Por eso es recomendable apagar el celular por dos horas o más o inclusive antes de acostarnos a dormir. Así como también se aconseja utilizar solamente una hora para responder los correos electrónicos recibidos. Elimina todo aquello que supuestamente podría hacerte feliz pero que no lo hace. Comienza a tener pensamientos positivos y alegres cuando estés estresado. Respira profundo y recuerda aquello que te hace feliz. Sobre todo sonríe, pero sonríe de verdad porque cuando sonreímos nuestros músculos faciales envían señales al cerebro y provocan cambios en la actividad cerebral. Cambios que son positivos porque el cerebro percibe la sonrisa como una señal de alegría y entonces como si fuera hackeado por algo externo. Responde cambiando nuestro humor para mejor. O sea, comenzamos a manifestarnos con buen humor porque el cerebro piensa que estamos felices porque estamos sonriendo. Él no puede ver lo que hay fuera sino por los ojos. Pero el sentimiento que uno envía con la sonrisa es presidido de esta manera por el cerebro. Créate buenas memorias porque cuando invertimos en vacaciones es mucho mejor ya que más que llenarnos de cosas cuando viajamos, esto nos produce una sensación y una satisfacción más duradera y nos abre el horizonte a nuevas experiencias más significativas. Por eso te repito, encuentra un propósito en la vida. No importa donde estés, ni cuán mayor seas, nunca es tarde para encontrar algo que nos llene de placer y que nos dé gusto realizar. O sea, qué actividades realizas que le puedan dar un significado a tu vida. Porque para ser verdaderamente felices se necesita sentir que tenemos un propósito por el cual vivir y luchar. Los sentimientos positivos que afloran cuando hacemos este tipo de actividad nos pueden ayudar a entrenar nuestras neuronas y a sobreponernos cuando se vivencia una experiencia negativa. Nuestro cerebro es muy bueno para recordar situaciones adversas del pasado. Esto se produce porque nuestros ancestros tenían que estar atentos a las posibles amenazas de animales depredadores para poder protegerse, defenderse y sobrevivir. Por eso nuestro cerebro tiende a centrarse en lo malo para protegernos. Porque este modo de reaccionar se convirtió en un mecanismo de defensa que posiblemente ya conoces porque lo has estudiado o porque lo has escuchado previamente. Lo que sucede es que nosotros podemos cambiar eso porque en la actualidad ya no es así. Y si te concentras en los buenos sentimientos que una experiencia positiva te produjo o te produce y dejas aflorar sobre todo el sentido de realización ello te puede servir para opacar los sentimientos de decepción que pudieran aparecer en cualquier momento. De modo que así podemos transmutar un sentimiento de tristeza por otro positivo. Sin dejar de restar importancia a la necesidad de estar solo o sola contigo para ordenar tus pensamientos, para planificarte, para cargar las baterías, disfrutar de tu momento en silencio o como lo desees. También dedico un tiempo para dedicarlo a la necesidad de compartir y de establecer buenas relaciones sociales para conectar con otras personas. Incluido personas que no conocemos porque esa es la mejor manera de comprender qué piensan los otros, en qué creen, qué sienten y qué quieren. Además cuando conversamos con personas desconocidas muchas veces nos sorprendemos de que tenemos cosas en común y la mayoría de las veces siempre hay algo nuevo que aprendemos de ellos. Mi gente, seamos agradables porque un pequeño gesto de bondad cada día puede incrementar nuestros niveles de satisfacción. Si pruebas a realizar por lo menos tres actos de bondad cada semana, verás que terminarás siendo feliz. Alaba algo bueno que encuentres en una persona. Alégrate sinceramente con los logros de los otros. Saluda a todos cuando entres en un local. No importa, se te ignora. Al final las personas se irán educando y cuando menos lo esperes, te sorprenderán con su saludo. Algo que también puedes hacer es escoger un día de cada fin de semana para hacer lo que más te guste. Esto te mantendrá motivado durante la semana laboral y así no estarás pasivamente esperando a que otros planifiquen tu vida por ti. Por eso, prepárate para escaparte de casa, para hacer actividades físicas o para encontrarte y compartir con personas que te inspiren. Todo esto te producirá sensación de bienestar y de felicidad. Así terminamos por hoy, gente. Te espero nuevamente la próxima semana. Te quiero mucho. Un abrazo. Agudo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.